Este es el programa de Ecuador, vamos a hacer un poco un poquito de sesión de recetas. De esta lado, vamos a entrar entre famosos, para el famoso barrio que nos va a perder, para el barrio su amor en día, que nos va a salir a la barriada cabrón, y viene a la de Ecuador, ahí en día. Vamos a ver la de la cumbia, con un barrio de Ecuador rapidito, para saludar a la gente de su mamá, Gran Moria. Vamos a revisar. Antes de irnos con la cumbia de Ecuador, hay un momento de colaboración, está grabando con sal, que no nos desarmamos a la calle. Y es que hay un momento de celebrar un disco, esta nueva que viene, exclusiva, para famosos, los huevos de Ray Bix. Yo sé que muchos no nos van a subir, pero de verdad, este tema que tienes adquirido, que antes se lo dediques a esa persona especial, a aquella persona, pónganse a pensar un ratito, tantito, vamos a pensar, qué pasaría, si no estuviera a lado suyo, esa persona que ama. ¿Qué pasaría, si esa persona que quiere, que adora, ya no estuviera con ustedes? Yo creo, que la vida se acabaría, la vida ya no sería ama. Pues, venís, ¿verdad? Dedíquense a la vida a la persona que ama a los futuros, y díganme, que no hay vida sin fin de amor. ¡Visto! ¡Vamos! Y esta hora quiero invitárselas, a aquellos acostumbrados y acostumbrados de la noche, dedíquense a la luz de tu vida y díganme, no hay vida sin ti, mi amor. ¡Vamos! ¡Este sí, amor! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias, papá! ¡Papá! ¡Es el tío! ¡Es la noche! ¡Es la noche! ¡Gracias por Dios! ¡A la que quita sin fin! ¡Ya nos viva! ¡Hasta la llorura! ¡Están listos nuevos en la abierta de Basta! ¡Llegamos a ti, Andrés y a Bersi! ¡Contigo vamos a regalar, Señor! ¡Sal ofensa, mamámquas! ¡Chçecompa! ¡Vamos a Harry Parker! ¡Vamos a Harry Parker! ¡Llegamos a Harry Parker! ¡Sel血 en la abierta de Baja conscious, ¡HH! Gracias, gracias, madre. Muy bien, muy bien. Gracias a todos los que nos acompañan. ¡Ven a la paz, Jesús! 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 Vamos a formar un tabón como se iniciamos de ir a esta ropa a la familia Prensinos de San Luis Díaz que hoy está con nosotros en especial a todos los trabajos en los lados y no recuerdes esta ropa. Y vamos a hallar uno o dos tiempos clásicos para ganar para la ciudad, para que lo juegues a este nombre que te abandonó. ¡¡Ven a la paz, Jesús! ¡Ven a la paz a este esfuerzo, Guido! ¡Qué única rola para ganar! ¡Para pasar en este momento de especial! ¡Vamos a felicitarse con los buenos pecadores! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos vemos en elmarket! ¡Hace que se le hacen bicho! ¡Si lo pueden pasar el cielo, por lo tanto de nuevo! ¡A contra de la paliza! ¡ lo pierdo en salvo! ¡Para de la paliza! ¡Ya que le lleven tus pies! ¡Ya que le lleven tus pies! ¡Ya te lleven tus pies! ¡Ya te lleven tus pies! ¡Lleven tus pies! ¡Ya te lleven tus pies! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!